... ...cuando se rodaron estas imágenes... ...Agapito Marazuela tenía 85 años... ...la vista y el oído mermados... ...pero el ánimo tan incansable como siempre. 85 años Agapito Marazuela... ...85 años y aún dándole a la dulzaina... ...a la botella, al almerés y a lo que caiga. Yo me quedé explicado... ...con las inmueñas que... Durante toda su vida Marazuela recuperó romances... ...y tonadillas del folclore castellano. Ya lo hacía durante la República... ...él coordinó los grupos folclóricos del pabellón español... ...en la Exposición Universal de París del 37... ...y mantuvo su pasión en las cárceles de Franco... ...a las que fue a parar por su militancia comunista. Uno de los presos le solicitó... ...le pidió que tocara para él... ...el sueño de Tarte. Y así lo hizo, pero con tal amargura... ...por que se ejecutara aquel preso amigo suyo... ...que prometió no volver a tocar nunca más la guitarra en prisión. Joaquín fue el discípulo aventajado de Marazuela... ...durante los años de la transición. Fue entonces cuando se empezó a reivindicar... ...la figura de Agapito Marazuela... ...como la del gran patriarca del folclore castellano. Fue de una dignidad humana absolutamente insabornable. En los últimos años venimos presenciando un renacimiento... ...de las costumbres populares y de la música folclórica. Aprovechando ese nuevo impulso... ...la dulzaina, un instrumento a punto de desaparecer... ...volvió a fabricarse en Segovia. Se taladra, se incrustan todos estos pilares. Hice unas pruebas con un instrumento más largo... ...entonces lo llevé a Agapito para que lo probara... ...que yo con él tenía relación ya... ...y me dijo que de ninguna manera... ...que había que conservar el temperamento antiguo en 465... ...y que las dulzainas tenían que ser más cortas... ...porque eso sonaba muy mal. Gracias al trabajo de Lorenzo y de Agapito Marazuela... ...se crearon las escuelas de Dulzaina... ...escuelas que recuperaron la música y a los músicos... ...y que hoy siguen funcionando por toda Castilla y León. Eso era lo importante, además mantenerlo vivo... ...y yo creo que eso la gente en las escuelas... ...si lo ha entendido porque lo siguen haciendo... ...entonces ha sido el gran triunfo, ¿no? El rastro de Agapito Marazuela... ...nos lleva hasta el folclorista y musicólogo Joaquín Díaz... ...en cierta forma, él le ha tomado el relevo. Agapito descubre a mucha gente... ...que la música tradicional tiene una dignidad... ...enarbola la bandera de que lo tradicional tiene un valor... ...tiene un prestigio y que no merece la pena... ...tirarlo así como así. En su fundación conserva auténticas joyas instrumentales... ...y la memoria musical de nuestros antepasados. El reconocimiento no le llegó tarde a Marazuela... ...murió en 1983... ...con la satisfacción de haberle devuelto a Castilla... ...sus sonidos más tradicionales.